El día de hoy me es muy grato hacerles partícipes de la inauguración de las clínicas de heridas dentro del Estado de Italia. Es una estrategia que permite dar continuidad a las acciones emprendidas de prevención de eventos adversos relacionados con úlceras por presión y otras heridas crónicas. Cuando hay voluntad, cuando hay ganas, cuando hay un verdadero compromiso de hacer las cosas, las cosas se hacen. Lo que va por delante es la voluntad de las enfermeras de capacitarse, de formarse, de adquirir más paciencia todavía, o en curar heridas que si las dejamos crecer pudieran significar unas implicaciones de alto impacto a la salud de las personas. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.